Hola amigos, bienvenidos un día más a una nueva receta del canal Cocina Keto y hoy vamos a hacer un sabrosísimo pan de brócoli. Fijaros qué buena pinta que tiene. Y además tiene sólo 2,9 gramos de carbohidratos por porción. Para hacerlo vamos a necesitar queso mozzarella, parmesano, un huevo, sal, pimienta, ajo y brócoli. En este caso sería un kilo más o menos de brócoli, si es entero, que se convertirían en 500 gramos de ramitos de brócoli. No os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que vayamos subiendo. Y si os gusta la receta, hacedle like. Y una vez que tenemos los ramitos de brócoli listos, lo que vamos a hacer es utilizar el robot de cocina para hacer arroz de brócoli. Lo vamos a triturar en trocitos bien, bien pequeños. Lo tendremos que hacer por partes porque son muchos ramitos y si no, si los ponemos todos juntos no se va a trocear bien. Y como veis, aquí tenemos el arroz de brócoli o brócoli troceado. Ahora vamos a agregarle 4 dientes de ajo que vamos a cortar en trozos pequeñitos, lo más pequeño que podamos. Y ahora echamos el ajo junto con el brócoli. Le vamos a poner 200 gramos de queso mozzarella rallado. Le agregamos también 50 gramos de queso parmesano. Una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de pimienta negra. Y otra cucharadita, en este caso de sal. Le vamos a poner 2 huevos. Otro más. Y ahora lo único que nos queda hacer es mezclar todo bien. Se nos hace como una masita. Y en una bandeja para el horno. Yo le pongo papel de hornear. Y lo que vamos a hacer es poner la mezcla encima. Mientras hacemos esto, podemos poner a precalentar el horno a 220 grados. Vamos a hacerlo en 2 tandas porque al ser bastante cantidad, se nos va a caer fuera. Lo vamos distribuyendo. Y ahora ya lo tenemos listo. Lo único que tenemos que hacer es chafarlo muy, 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 mucho. Para que quede todo bien compacto. Y ahora se cocine perfectamente en el horno. Lo metemos en el horno. Y lo dejamos más o menos por una media hora. Igualmente, comprobad que no se toste demasiado. Como podéis ver, ahora está doradito. Otros 100 gramos de queso mozzarella por encima. Para que se quede todo fundido y de ese aspecto de pan de ajo. Pan así con queso por encima. Que tiene tan buena pinta. Y ahora ya lo ponemos por 15 minutos a 150 grados. Y fijaros qué pintaza tiene este pan de brócoli. Ahora lo cortamos a trocitos. Más o menos, a mí me han salido 16 porciones. Así que las macros que vamos a comentar ahora van a ser por porción. Fijaros. Chau. Fijaros. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y hasta aquí la receta de hoy Muchísimas gracias por ver el video Aquí os dejo un video recomendado El último video del canal Y en medio el logo de Cocina Keto Para que podáis suscribiros rápidamente al canal Os espero en la siguiente receta del canal Muchas gracias por ver el video Y un besazo enorme para todos ¡Gracias! ¡Gracias!